6 de la mañana, 25 minutos, pocas horas para que el niño de Dios llegue a nuestros corazones, para que la Navidad florezca y por supuesto en este momento llega con el mensaje para arrancar el día con toda, a muy pocas horas de la Navidad, el Padre Oto. Padre Oto, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo está mi gente linda de la calle? Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes de las palabras en el Evangelio de Marcos con respecto al bautismo del Señor? Bueno, hagamos un poquito de memoria y pidamos al Señor que nos ilumine a través de su palabra y que a través de ese episodio del bautismo de Jesús podamos descubrir cuál es la razón de nuestro ser de creyentes y cuál es el papel fundamental que cumple Jesús y que es el Padre en nuestras vidas. Es en el episodio del bautismo de Jesús el único bautismo donde se abrió el cielo. Por tanto, el bautismo de Jesús es un bautismo diferente a todos los bautimos que nosotros hemos recibido, independientemente en la iglesia donde estemos. El bautismo de Jesús rompe el cielo, rasga el cielo. Es decir, permite que lo divino baje a lo humano y lo humano vaya a lo divino. El Señor a través de la palabra y del evangelista nos dijo, Este es mi Hijo amado, el predilecto en quien tengo mi complacencia. Ahora, escúchenlo, si el Padre se complace en Jesús, ¿a quién escuchamos nosotros? ¿A quién buscamos? ¿Buscamos charlatanes? ¿Me buscan a mí para que yo diga una palabra? Mi palabra es vacía, mi palabra es pecadora como la de todos nosotros. Busquemos entonces de Jesús, el único que no nos defrauda, mi Hijo amado, el predilecto en quien tengo toda mi complacencia. ¡Felil día!